Televisa presenta Como en otra dimensión de tu boca Loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos Cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana En donde siempre despertemos tú y yo Mi corazón es tuyo Porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo Porque ya somos En donde siempre despertemos tú y yo En donde solo tú tendrás mi corazón Bueno, Ana ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Luego te cuento, pero... ¿Vienes a la universidad? No, vengo de la oficina de mi papá Y por lo visto no te fue nada bien, ¿verdad? Encontré a Isabela ¿Cómo no te la vas a encontrar, mija? Si ahí trabaja Ana Me dijo que la boda es dentro de tres semanas ¿Tres semanas? Perdón, Ana Pero es que te lo tenía que decir No te preocupes, mamacita Todo está bien Digo, lo que tenga que tronar que truene Pues es mejor que las cosas sean directas ¿Tú? Ana, lo siento mucho Yo también lo siento mucho, muñequita Yo también siento... Siento muchísimo todo lo que está pasando Todo está bien ¿Ven? Ana Ana Ana, ¿estás bien? Anita ¿Tú sabes qué le pasa a Ana, hija? Sí, abuelo Es que Ana no sabía que la boda de mi papá e Isabela Es en tres semanas Se lo acabo de decir Bueno, vaya que Isabela tiene prisa, ¿eh? Bruno ¿Y a ti qué te pasó? No Nada ¿Por qué? Tienes un gallo Ay, perdón Es que es todo por comprar gel al dos por uno Ay, moña ¿Y eso? Un regalo de una admiradora de tu abuelo ¡Guau! Qué generosa es tu novia, abuelo Qué padre No, no fue su novia ¿Entonces? Cállate, Diego No Fue ¿Qué? El regalo es de Doña Yolandita Sí ¿Qué? ¿Quién es Doña Yolandita? Pues la nana o la mamá, lo que sea de Isabela La del sombrerito ese raro ¡Diego! Ay, no ¿Es en serio? Abuelo A ver, a ver, a ver Si se siguen burlando, van a conocer Toda una personalidad de alfombra roja y así, ¿eh, Belito? ¿Qué me entiendan los hombres? Ay, a mí ni me preguntes, porque yo no tengo idea de eso, ningún niño se me acerca La tal Jimena se burló de tu hermano, casi se muere y aparte que... Tiene 19 años Y yo 15 Ay, pero tu hermano me encanta, Alicia Pues olvídalo, Bri, porque está clavadísimo con Jimena Mejor ayúdame a ver qué canciones bajo A ver No, 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 por favor, no me dejes presa, niño No, no, te lo pido, por favor, te lo pido No, no, no quiero estar sola, Nando, por favor No me dejes, por favor Hola, Briana Hola, Ana Hola ¿Han visto a Lucia, los gemelos? Están haciendo la tarea con Manuela Bueno, ahorita... Ana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nenis? ¿Y tú cómo sabes que habla con...? Pues dijiste su nombre cuando te habló Arcel y dijiste voy para allá Estabas muy sacada, donna Déjame ver que anda con los enanos y luego platicamos, ¿sí? Ok Ay, ya, tío, ya, pláquense ¿Por qué no van a hacer la tarea? Ay, yo no soy la gana y no soy la cocinera ¡Ay, qué gana! Oye, Meno, ¿te los encargué? Qué barba... A ver, espérate tantito Guille Alex ¿Qué les pasa? Se están en paz por el amor de Dios ¿Qué pasaste, Anita? Ay, yo la verdad no sé lidiar con estas fierecillas Ay, cuando tengas tus hijos con el bronis, vas a... O con Johnny Ay, serán tus sobrinos Hijo, qué mal estás de la vida Ay, bendito Dios y sus creaciones Oye, Manuela, ¿no has visto a Ana? ¿Eh? Que si no has visto a Ana Ah, sí, ahí en el cuarto de tareas Gracias, linda Ay, esa espalda baja Yo... Es que no me puedo agachar más O se apuran o vemos de qué lado más calaiguala A ver, ¿cómo vas? Sí ¿Y tú, mi corazón? Yo quiero un beso tronado Te doy un beso tronado en tus rodillas Y en la otra rodilla Y en un pieito Y en un dedito chiquito Ven acá Yo también Eso es una bolita de besos tronados Yo también quiero un besito Tronadito Oye, abuelo ¿Qué, dime? ¿Qué anda con mi tío y Ana, eh? ¿Qué onda? ¿De qué, hija? Pues, no sé Como que le hiperorgía hablar con Ana, ¿no? Bueno, yo creo que a Diego le gusta a Ana Un poquito, pero le gusta ¿De verdad? Bueno, seguro, seguro no estoy Pero ya conoces a tu tío Diego es un seductor nato Por lo regular no se le va a una beba En serio Pues, yo creo que a Ana le va a ser bastante difícil Bueno, bueno, mira Mejor cuéntame de ti, ¿sí? ¿Cómo vas? Pues, mi papá ya me firmó la baja de la carrera Pero quiere que me ocupe en algo ahorita, ¿ves? Bueno, ¿sabes qué, hija? Que esta vez le he considerado la razón También Pues, sí, abuelo Pero, ¿qué hago? O sea, la verdad es que no sé qué hacer Y no sé en qué puedo trabajar Si ni siquiera sé qué es lo que quiero Bueno, bueno, pero no te desesperes No te angusties Yo creo que hay formas Dele buscar Mira Jimena Jimena ¿Estás bien? ¿Maso, amiga? ¿Qué es mazo? Eso ya lo sé Sí, se ve mazo Ya tengo los resultados de la biopsia Y del ultrasonido Me dijo mi ginecólogo que Que igual y me puedo curar Con lo que es la quimioterapia Perdón, señorita Mire, le voy a ser franco La quimioterapia puede ser una opción Pero en estos casos Lo mejor es intervenirla quirúrgicamente ¿Para sacarme el tumor? Lo más recomendable es Sustraerle el útero en su totalidad Voy a ver si la hijita ya hizo la tarea Luego regreso a revisarles la suya Trío de tres No la estás haciendo, ¿verdad, Guillén? Sí, sí, sí Se la estoy haciendo Estás regresando Te estoy viendo que no estás Ni siquiera en la página Ah, pues termina ¿Qué pasó? ¿Qué traes? Oye, Ana Quieres mucho a mis sobrinos, ¿verdad? Como si fueran mis hijos, ¿por? Pues qué afortunado, Fernando, de tenerte No comens, o sea, cero comentario Si tengo hartas cosas que hacer Siete cosas bien importantes que hacer Así que... Bueno, entiendo, entiendo Nada más quería saber si está en pie nuestra... Nuestra cita para tomarte Para tomarte tu distancia Y para tomarme Ya estás, pero está soñando Bueno, lo que pasa es que me encantaría... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el té o el café El permiso se lo vas a tener que pedir tú A mi patrón Porque hace ratito me puso como lazo Pecochino por no estar aquí chameando Es más, para evitar broncas Nos tomamos el café, pero aquí ¿Sí? No Sí, bueno, lo tomas solo de hejas, pues Bueno, está bien, lo tomo Chida Ay, viejo ¿Cuándo te habían bateado así? Como lazo de cochino Ay, ese le salió bien bonito ¿Luego me lo enseñas? No lo sé ¿Y hiciste la tarea? No, no se dejaron tarea, Ana No les creo ¿Segurólas? Bueno Ana, antes de que se me olvide Te tengo que contar algo de Sebastián ¿Con Sebastián? ¿Qué pasa con los amas? Pero eso quiere decir que nunca voy a tener hijos Mire, señorita Retirando el útero Es la única manera de que el cáncer no se propague ¿Y de verdad? ¿No existe otra manera? Si no queremos arriesgarnos, ¿no? ¿Y la quimio? Esa depende de los resultados Solamente tendríamos que administrarle una quimioterapia preventiva Después de la operación ¿Y con eso se me va a caer el pelo? No, si es la preventiva, no, Jennifer Lo que es urgente es la operación Créame que es la única forma de salvar su vida ¿Quién es? ¿Quién es? Está loca ¿Ya me lo vas a sacar de aquí? Y no pienses, mi querido Jordi Por favor, ayúdame Por favor, yo no aguanto estar aquí Quítate esa idea de la cabeza Ándale, por favor, te lo suplico ¿Por qué no me tomas? Yo no soy un traidor, ¿eh? ¿Um, no es eso? ¿Verdad? ¿What? ¿Verdad? 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 Pero ¿y estos chavos de dónde salieron o qué? Pues se ponen cerca de la escuela Sí, pero ¿cómo son? ¿Son malhoras? ¿Qué es eso? Pues malandros, de los que parecen malas compañías, pues ¿Sí? Pues tú los has visto, ¿no, Briana? Sí, no son delincuentes ni nada de eso Solo les gusta bailar y mezclar ¿Pero mezclar qué? Música, como DJs Ah, música de DJs Y Sebastián se ve feliz porque se puso a bailar y como que ya lo aceptaron en el grupo Pero no le voy a decir a Sebastián que te dije Me va a decir que soy una chismosa ¿Por iglesia? ¿Y qué? ¿Por qué reaccionas así? ¿A poco no pensabas que nos íbamos a casar por la iglesia? Mi amor, por favor, con lo conservador que eres Bueno, lo que pasa es que... Eres viudo y tú te puedes casar perfectamente por la iglesia Ay, por favor, es el sueño de mi vida Caminar por el pasillo de la iglesia con el vestido de novia, blanco Y atraer las miradas de todos Y que Dios consagre nuestro matrimonio Bueno, es que yo no pensé que fueras tan espiritual Soy católica y creo en los sacramentos Pero no te preocupes, mi amor, porque yo conozco al padre Samuel Yo hablo con él y voy a seguir trabajando, ¿sí? Ay, te amo Te amo Ay, mi amor Si el patrón supiera que te andas echando ciestecitas en su biblioteca Manuela, no se lo vayas a decir, ¿eh? Ay, no te preocupes, bombón Ya sabes que no soy nada de chismos ¿Entonces soñaste que llevabas un carrito? Sí, sí Y gritaba como loco y desaforado Te fiero miedo que vendan Se compran colchones, estufas y refrigeradores O sea, una cosa así elegantísima No tiene nada de elegantísima Esto es serio Muy serio Porque apareció una bruja Ay, qué bruja, ¿eh? Era la señorita Isabel Ay, qué bello Fue terrible, Manuela, tan real Pues quien quítese a volver realidad tu pesadilla, ¿eh? No esperaba menos de ti, Manuela Gracias por tu apoyo A palabras vanas Ruido de campanas Mira Ya supe que se va a casar el jefe con la sangronela En tres semanas ¡Tres semanas! Cuidado como te refieres a la señorita Isabel Ay, eso es lo que nos queda de vida Tres semanas Ay, eso es lo que nos queda de vida ¡Yay! Cruz ¿Entonces no vas a venir, mi amor? Es que tengo que hacer una ilustración bonita. ¿Ilustración? Sí, te quería dar la sorpresa. Me dieron un trabajo de diseño. ¡Qué buena onda! Bueno, no creo que me paguen mucho, pero pues ya es lo mío, ¿no? Muchísimas felicidades, Lion. Gracias, bonita. Y claro, obvio puedes venir a verme, ¿eh? ¿Sabes qué? Luego te hablé, ¿ok? Sí, mi amor, te amo. Yo más. Ya que a París, dando todo un tour por Europa y de regreso. Te mando mil besos. León, se murió mi mamá. Te lo juro que no estaba haciendo nada. De hecho, le estaba diciendo a Brianna que ya voy a andar con Jimena. Ay, Nando, tú toda la vida sin novia y ahora hasta tienes dos. No te burles, Estefanía. Y no son dos novias. Yo no sé qué le pasó a Jimena. Enloqueció. Cuando me la encontré en el parque me dijo, no me dejen, no quiero estar sola. Y no sé, estuvo como muy raro. Bueno, hermano, la verdad es que Jimena sí tiene sus issues así como muy intensos. O sea, ¿tiene algún problema? A ver, para empezar vive prácticamente sola. ¿Y qué? ¿A poco no han platicado de eso? Pues no, o sea, si realmente platicar de eso, no. Bueno, bueno, ¿y entonces de qué hablan? El universo, no sé, los agujeros negros, la partícula de Higgs. Pero bueno, ¿qué onda con sus papás? A ver, bueno, please, tienes que ser súper discreto. Pero resulta que su papá se fue a vivir a Alemania con una chava de 23 años y su mamá se la pasé en convenciones y congresos y así. Y perdón que te lo diga, Nando, pero Jimena ha tenido como mil novios. Contesta, por favor, contesta. Lo sentimos. El número que usted marcó está fuera del área de... ¿Qué? A ver, este, es así, 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 así. Venga, les va a ver. Sí, sí, sí. ¿Lisos? Hola, Ana. Hola. Mira cómo bailan. Sí. Está chidísimo. Chidísimo. Le hacen igual así como... Sí. Encontré un video en internet. ¿A poco los conoces? Sí, hoy bailé con ellos. ¿Hoy? Sí, me dijeron que estaba muy verde todavía. Pero bueno, uno de esos chavos me dio su teléfono para que cuando oye una tocada, pues yo vaya. Ah. Sí. Sí, pero... Es que, Sebas, yo siento que si tu papá se entera que tú te llevas con estos chavos... No, 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 yo no le voy a decir nada. No se va a enterar. Lo que no termino de entender es... ¿Cómo te enamoraste de Jimena si no la conoces? No sé, me encanta. Una cosa es que te guste y otra cosa es que realmente estés enamorado de ella. Bueno, no sé, es lo que siento. En buena onda tampoco es que... O sea, no entiendo cómo Jimena dice que te quiere con locura. Ah. ¿Por qué? ¿Porque soy un teto? No, Nando, no es por eso. Pero, pues, ella tampoco te conoce muy bien y después del accidente, de la nada, salió con que... Y que te extraña muchísimo y así. O sea, ¿no te parece raro? Sí, un poquito sí. ¿Qué tú crees entonces que no me quieres realmente? No sé, Nando. Yo la conozco muy bien. ¿Y sabes lo que creo? ¿Qué? Pues, no sé, igual ella está contigo porque tú eres el primer chavo que le dijo te amo. Oye, este... ¿Me das chance de apagarlo tantito para platicar? Mira, se va. Fíjate que yo siento que... O sea, no solamente lo que opina tu papá, pero... Pues, ¿a poco tú sabes qué tranza con estos chavos? Sí, te digo que hoy bailé con ellos. No, sí, ya sé, pero... ¿Sabes bien qué onda con ellos o algo así? Porque en una de esas no son chavos como tú, como de familia, bien. Y a veces esto, pues, como te explico, puede ser hasta peligroso que te juntes con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy. Sebastián, yo conozco la calle. Y... No, pues, es que... Es que... Yo siento que... Pues, mejor, ¿para qué meternos en problemas? ¿Para qué juntarnos con ellos? Mejor no los vuelvas a ver, ¿va? ¿Qué hip-hop ni qué nada? Te me quitas los tirantes, te me pones un cinturón, te fajas la playera y te pones crema en los codos. Johnny no vino a dormir anoche. Qué raro, ¿no? Un poco. Pero lo que más me preocupa es que no conteste el celular. Bueno, anoche lo vi en Chicago. Un poco tomadito y hasta medio aventado. ¿Hablaste con él? Sí, un poco. ¿Y cómo estaba? Para hacerte honesta, la verdad, sí lo vi triste. Dijo que por el fracaso de su show y que por qué una amiga estaba enferma. Bueno, pues, ojalá que no se haya metido en otra bronca o que le haya pasado algo. Otra preocupación más. ¿Y eso? ¿Qué? El sobre, el sobre. ¿Quién sabe? A ver. Está a nombre del Johnny. ¿El MP? No, mejor hay que dejarlo por la paz. Ay, no, Jenny, pero si es algo importante. Sí, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a ver qué onda. A ver. Dice, Ministerio Público, seis meses de renta. Nos veremos en la obligación de... Desalojarlo. Ay, ¿van a sacar al Johnny de aquí? Perdóname, pero estoy muy sacada de onda. ¿Qué es esto? Hay un solo segundo que no recuerde que estoy enferma. ¿Para qué están los amigos, Jenny? Pues, para echarnos la mano. Pues, eres mi carnala. Pues, me preocupo por ti. Ay, mi Jenny. Dios mío. Diosito. Diosito, por favor, ayúdame, Jenny. Que no tenga cáncer, por favor. Que no tenga cáncer. Te ofrezco una oración por la salud de mi Jenny. A ver. No, 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 no. Bueno, perdóname, Diosito, que no me puedo entrar, pero... Pero bueno, ahí te va. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué pasó? Ana, pasa. Adelante. ¿Adelante de dónde? ¿Qué traes? No sé. El señor Diego te espera en la biblioteca. ¿Pasó algo? ¿Bruno? Pasa, Ana. Es que yo ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó, Diego? ¿Café o té? Esta noche voy a tener el placer de atender a la señorita. ¿Cómo fue que mi suerte se cruzó contigo? ¿Cómo fue que mi suerte se cruzó contigo? Doctor Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muerto. Muy cansado. Mucho trabajo, supongo. Y muchas tensiones. Llévame un té en la biblioteca, por favor. Señor. ¿Qué pasa, Bruno? Es que fíjese que su hermano está en la biblioteca. Ah, no importa. Con Ana. Con Ana. Con Ana. Con Ana. Solicito. Te vine a buscar a Aras unas horas y nadie me abrió. No contestas mis llamadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nicolás. Lo mejor es que terminemos nuestra relación. Tome así eso, señorita. Prefiero café. Pero bien cargado también. Porque luego uno como que se pasa adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Pregunto. ¿Qué significa esto? ¿Interrumpo tu velada, Diego? Sí, sí interrumpes. Así que te sales y cierra la puerta. No te burles. Esta es mi casa y es mi despacho. Señor, señor. Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, señor. Por favor. Por favor. Perdón, Nicolás, pero conocí a otro hombre. Y para eso me pediste tiempo. Para decirme que ya tienes a otra persona. Sí. Y lo mejor será que ya no me busques. Obviamente, él es más joven. Sí, claro. Lo sabía. Es que... Era normal. Gracias. Gracias por todos los momentos que vivimos juntos. Y perdóname. No, es que no. Yo no lo puedo creer. Es más, no lo acepto. Adiós, Nicolás. Así nada más. Adiós. ¿Qué quieres que te diga? Adiós, por favor, vete. Por favor, déjame. Adiós, solecito. Adiós. 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 Recongres todo tu numerito y te me largas, por favor. Mira, entiendo que sea tu casa, pero no tengo siete años para que me estés dando órdenes. Pues parece que sí. Todavía eres un inmaduro ahí. Y tú eres un amargado que quiere controlar todo lo que está a tu alrededor. Por favor, ¿por qué te molesta que le invite un café a ganar, eh? ¡Contéstame! ¿Por qué te molesta? Ah, ahora el señor es el ofendido. Porque tenemos los mismos gustos. Es mejor que te calles, Diego. ¡Cállate tú! Ya estoy harto, harto de siempre darte la razón, de que te creas perfecto y que te sientas superior a los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Bruno? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos gritos? No pasa nada. No, ¿cómo no? Es mi tío y mi papá. No pasa nada. Sí, sí, muchachos. Están teniendo una discusión normal de hermanos, como ustedes cuando discuten. Suban a su cuarto, por favor. Pero, ¿por qué discuten? Fanny, por favor, cosas sin importancia. Suban. O me van a regañar. ¡Nando! Pues es que... A ver, cálmense, por favor. Yo llegué con la mejor actitud, pero ya me harté, Fernando. Los niños los van a escuchar, Cállate. Aquí nada ha cambiado. Todo lo que hago, todo te parece mal. Pero después de tanto tiempo, escúchalo bien. Después de tanto tiempo, toda me sigue doliendo. Déjame solo, Ana, por favor. ¿De qué se trata esto? Ana, no me corresponde a mí decirlo. Diego, Diego, Diego. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! Espérate. Diego, tranquilízate. No te vayas a ir así. Te puedes accidentar. Por favor, espérate, ¿sí? Me tengo que ir. Por favor, Diego. No emperes las cosas. Bájate. No sé qué pasó ahí adentro, pero se dijeron cosas bien feas. Diego, por favor, bájate. Lo sé, Ana, pero Fernando siempre me ha hecho lo mismo. ¿Pero hacerte qué, Diego? Ordenarme. ¿Prohibirme? Quitarme lo que más quiero. Mira, bájate tantito, platicamos y luego ya decides si te quieres ir o lo que sea. Por favor, no te vayas así, ¿sí? Ándale. Quédate tantito. Vamos a platicar, ¿sí? Hola, doctor. Fernando, esto lo va a tranquilizar un poco. Escuchaste todo, Bruno. Usted ya conoce mi regla. Para bien vivir, callar, después de ver y oír. Mi fiego, no. A ti no te puedo engañar. Pues para eso estoy aquí, señor. Señor, desahóguese, confíese, abra su corazón. Asiento, por favor. ¿Sabes? Diego, tienes razón. Tenemos mucho, mucho dolor guardado. Son tantos años, tantos momentos y tantas cosas acumuladas desde niños. Y eso, que ya sabes, nos terminó por separar. Pero dicen que cuando algo nos duele profundamente en el corazón, don Fernando, es porque realmente hay mucho más. Sí, Bruno, sí, Bruno, por supuesto, yo amo a mi hermano. No es fácil aceptar que por mi culpa se fue tanto tiempo. Pero, ¿usted cree tener la culpa? Sí. Tú sabes que Diego siempre fue un alma libre, algo que mi padre no pudo entender, yo tampoco. La pregunta es, don Fernando, ¿lo pueden aceptar ahora? Desde niño siempre me han comparado con Fernando. Mi papá no era como ahora, Ana. Era estricto, cerrado, muy duro conmigo. Y Fernando, pues, siempre era el del padre de honor, del de puros dieces, del orgullo de mis padres. Y ahora el rebelde, el que suspendían cada rato de la escuela. Y cuando mi madre... Cuando mi madre murió... Don Nicolás, las Corán, se refugió en el trabajo. Siempre se repiten las historias, ¿no? Así es, Ana. Fernando se... Se encargó de educarme en mi adolescencia. Pero todo el tiempo señalándome. Igual lo hacía por mi bien. Pero siempre me sentí menos. Hasta que llegó un día... Creo que el día más feliz de mi vida, la mujer más hermosa y increíble del mundo, se fijó en mí. Le hizo caso al imperfecto. Se hizo mi novia. ¿Y dónde está esa mujer, Diego? En el cielo, Ana. Esa mujer... era Fanny. La esposa de mi hermano. Claro, entonces, por eso tantos años sin verse. Por eso dijiste que te había quitado lo que más querías. Sí, Ana. Pero aunque para toda relación es asunto de dos, ella lo escogió él. Y mi hermano, Fernando, terminó ganando como siempre. Pero don Fernando te bajó a tu novia. Perdóname, Diego. Perdón, perdón. Fanny. Fanny era más que eso, Ana. Era el amor de mi vida. Yo no he amado a nadie. Como a ella, Ana. Luché. Luché por arrancarme ese amor. Tú sabes cuánto, pero no pude. Por algo, doña Estefanía. Doña Fanny. Se casó con usted y le dio siete maravillosos hijos. Sí. Y... le destruimos la vida. Mi hermano se quedó solo, ¿no? No, pues, si su hermano persiguió sus sueños en soledad por todos los rincones del mundo es porque él así lo decidió. Señor. Don Fernando, el amor no es aquello que uno quiera sentir, sino lo que uno siente sin querer. Está bien, Bruno, está bien, Bruno. Uno... Mira, uno se puede plantear el amor como un propósito. Ya lo dijo usted. No se puede luchar contra él ni contra los celos. Es verdad. Me puse celoso volverlo con Ana. Muy celoso. Pero contra eso también tendré que luchar porque no tengo derecho, no tengo ningún derecho. Don Fernando, el amor no conoce de derechos ni pretende ser justo. Por favor, don Fernando, usted no se sienta culpable, no se atormente. Todos sabemos que Ana es una mujer muy especial para usted. y eso no pone en duda el cariño que usted tiene y siente por su hermano. Señor. Yo he sido testigo de todo lo que usted ha hecho por él. ¿Mis hijos escucharon algo? Fanny y Nando bajaron por los gritos, pero los mandé directo a sus recámaras. No supieron nada. Bueno, menos mal. Voy a ir a verlos. Gracias por tanto. Amigo. Gracias. En verdad, gracias. Bueno, así que tú digas, híjole, qué raro, qué raro está. Pues no. Mira, Nando, lo que yo pienso es que mi tío se fue a vivir lejos y seguro por eso se enfrió la relación con papá. No sé, a mí no me convence, ¿eh? A lo mejor es porque soy demasiado analítico, pero esos gritos no eran normales, Fanny. O ya sé, agarró mi control remoto y... Exacto, ya te la lleno. Nando, es que no puede ser que vivimos en la misma casa y hace siglos, pero siglos que no nos sentábamos tú y yo a platicar, así, está cool. Y la verdad es que se siente increíble poder platicar contigo. Ya sé, a mí también me encanta. Y créeme que lo único que quiero es que nadie te lastime. ¿Cómo vas con eso con Jimé? Pase, adelante. Hola. Hola, papá. Gracias. Bien. Me da gusto verlos juntos y espero no haber interrumpido nada. No te preocupes, no. Oye, ¿tú todo bien con mi tío? Sí. Sí, te lo he arreglado. Este, yo voy a ver cómo sigue Jimena, ¿eh? ¿Jimena está aquí? Sí, se sentía un poco mal, se quedó dormida en el cuarto de Fanny. Con permiso, ¿eh? Ven, adelante. Fanny, no sé qué decirte, solo quiero que sepas es que te quiero mucho. Supongo que Fanny prefirió la estabilidad, la seriedad y la prudencia de Fernando. Quizá conmigo ella pensaba que no tenía un futuro. No sé. No sé por qué tomó esa decisión. Se enamoró de mi hermano y no estaba tan enamorada de mí como yo pensaba. A mí lo que me parecía increíble, Diego, es que te siga doliendo después de tantos años. ¿Y vos cuánto ha pasado? 22 años. Y sí, como dije, me sigue doliendo. Aquí, aquí, Ana. Por eso me he mantenido lejos de Fernando. Pero es que todavía no puedo entender cómo pudo haber sido capaz tu hermano de bajarte a tu novia. Siendo justos, fue Fanny la que terminó conmigo. Y yo me fui lejos. Les dejé el camino libre. Pero de todas maneras no lo has perdonado. Aunque no lo creas, Ana, yo ya estoy en paz con eso. Fue el último deseo conmigo, Fanny. ¿Cómo? ¿Cómo? Fanny. Siéntate. Gracias. Solo viene un momento, Diego. Nadie sabe que estoy aquí. Te pedí lo mismo a siempre, de nada sin hielo. Igual ya cambiaste de gustos. Está bien. Diego. Quería verte. Porque como te dije, estoy muriendo. Diego, me duele mucho que las cosas hayan terminado mal entre nosotros y entre Fernando y tú. Mira, Fanny, creo que a nadie lo veo más que a mí. No puedes seguir guardando la rincón a tu hermano, Diego. Los dos deben superarlo. Fernando ha sufrido por no tenerte cerca. Don Nicolás te extraña cada segundo. Y tus sobrinos también. Por favor, Diego. Diego, este es mi último deseo. Que ustedes se reconcilien. Fanny. Prométeme, Diego. Prométeme que me vas a pensar. Diego, te lo pido. Prométemelo. ¿Entonces doña Fanny? Le hice una promesa. Quiero que dejes a Ana en paz. ¿Entendiste? ¿Y si te dijera que no la voy a dejar en paz? ¿Y si te dijera que Ana me gusta? La única, la inigualable, Ana. Ana. Es... Es Ana. Ana. A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti. El destino propició enamorarme como en otra dimensión de tu boca loca me volví.